Otro tema, Sonia Laura. Otro tema es la capacidad de elegir. La capacidad de elegir. Elegir. Porque muchas veces... ¡Ah, ya te lo dices! O sea, muchas veces elegimos en base... Más bien, todos elegimos en base a lo que queremos. Porque quiero esto. Pero no nada más es por una cualidad. Cuando eliges algo es... Te verás comprometido a eso. Pero ¿por qué la gente... Un ejemplo. ¿Por qué eligen ser rayados si van a perder ahora en la liguilla? Elegimos ser rayados porque lo llevamos en la sangre. De arriba el Monterrey también. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Fue un gusto haber tenido... No, 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 no. Para Raúl, para Raúl, para Raúl, para Raúl. Se puede, si quiere. Señor Chavana, venga, venga. Para Raúl, para el Tuca, para todos. ¿Cómo es posible que usted sea rayada? La mejor sección. Déjenme le explico. Desde que yo estaba chica que hace eso mucho tiempo... Muchísimo. Desde antes que naciera todos... No se hace irrespetuoso. No, te lo reconozco. Desde antes que naciera todos... Pues estaba la afición, era la afición. Yo estaba chica tendrá 12 años. En el Monterrey. Alfredo Jiménez. ¿El alacrán? El alacrán. ¿Te va a picar? ¿Milton Pacheco? No, no, no. ¿Milton Pacheco? La verdad no me acuerdo de tantos, pero... ¿Milton Pacheco andabas tú? No me acuerdo de tantos, pero el alacrán era mi hija. Y hace poco lo vimos cuando no te hagas pato... No, al viño, al amigo, no, al cabiño. Estaba en... Y luego en los tigres estaba uno que se llamaba... ¿Quién dijo usted el alacrán? ¿Cómo se llamaba? Jiménez. ¿Pero no era con tigres el alacrán? No, estaba con rayados. ¿Con rayados? Sí, sí, sí. Ah, fue con rayados. Sí, entonces, yo estaba muy chica y tenía dos hermanos. Y para salir todos los... ¿Conía dos hermanos? Yo tenía dos hermanos. ¿Y ustedes eran tres? Eran tres. ¿Y pusieron una zapatería que se llamaba Tres Hermanos? No. Ellos eran tigres y yo era rayada. Entonces teníamos la salida asegurada todos los sábados. Porque ellos eran de la uni. Yo también soy de la uni, pero rayada. ¿Y en qué momento se les vio usted? Pues en el momento en que sentí que era el mejor equipo. Siempre fui rayada, siempre. Y era un... Pues antes era de ir a todos los juegos. Cuando estaba chiquita, estaba chica. Realmente un tío que estaba inválido lo llevábamos. Entonces asegurábamos la salida el domingo, el sábado. Jugamos en el sábado. El único estadio era el de la uni y ahí jugaba un fin de semana rayados y otro fin de semana tigres. Entonces todos los sábados. Vamos a apostar usted y yo algo. Órale. A ver. La cabellera. ¿Qué quiere apostar? Dinero, tía. La testaña. Nada. Nada, nada. ¿Qué vamos a apostar? No, me la quito. ¿Qué vamos a apostar, Sonia y yo? Pues es que yo no sé, pues somos lo que... ¿Nunca en su vida ha apostado? La verdad, no. Que sea un reto. Nada más en la... Aposté a ser feliz cuando me casé y me fue muy bien. No tan bien, no tan bien, porque no está ya con el marido. Cállate. ¿Qué dijeron los... ¡Amen, no! Y entonces, Sonia Laura, a ver, dame una llamada al público, que diga al público que apostamos, Sonia y yo. Ay, Dios mío. Mire, hace una cosa. A ver. Yo voy a saludar a todas las maquinitas. Si yo pierdo, viene Laura a conducir las noches. Ay, hija de que la... No se crean, no se crean, no se crean.